esta mascarilla para esta mascarilla vamos a necesitar la clara de un huevo y vamos a necesitar una maizena entonces esto es muy fácil únicamente vamos a quebrar aquí en la parte de aquí está el huevo y quitamos el cascarón con cuidado y listo ese hollito nos va a servir para sacar la clara y pues guardan la yema se la comen una vez que tengamos ya en la clara de huevo vamos a ponerle una cucharada de maizena de estas cafeteras y vamos a mover lo que queremos como es es hacer una pastita que se pueda adherir a nuestro rostro ah bueno le voy a echar otra cucharadita más para que quede bien ahí está la cucharadita y yo creo que ya con esta quede movemos muy bien ay no sean más gruesos que yo quería hacer la maizena muy cuidado hasta incorporar bien la maizena con la clara de huevo y listo ya quedó tiene que quedar así para poderla aplicar en el rostro bien limpio y pues con la cara bien limpiecita vamos a untarnos la mascarilla con una rochita la misma cuchara o con sus deditos bien limpios esta mascarilla es muy buena porque la clara del huevo nos quita el exceso de grasa y permite que en este esté hidratada también es muy muy bueno me gusta mucho hagan una vez por semana de gelo en 20 minutos para que no se pongan es muy acartonadas y les cueste trabajo quitarla y pues ya saben la maicena es un exfoliante natural y muy suave entonces es muy buena esta mascarilla muy suave si quieren también pónganse en el cuello para que estemos todas uniformes y no estemos super bonitas de la cara y el cuello quedó horrible verdad listo ya me la he hecho toda como les dije que lo iba a hacer y como ven si se ve más blanco se siente bien fresca tratando de no hacer gesticulaciones y descansen esos 20 minutitos para posteriormente pues nada más vamos a lavar con agua fresca y van a ver qué bonita queda la cara en mi vida de estas mascarillas porque ya después de casi un año cuando el bebé pues ya siento que estoy más cansada pero esto es mi revivio así que vamos a los resultados en un ratito pues así queda la carita ya después de 20 minutos me la enjuague con agua fresca y después hidrate mi cara ustedes pónganse la crema de su preferencia para que se nutra y quede así luminosa ya nada más me pinté los labios para que se viera un poco más la luminosidad que deja y pues háganla una vez por semana de verdad queda muy bonita la cara y pues nos vemos hasta el próximo video de mascarilla suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales hasta luego